Pues nada, normalmente tú vas a grabar y te aparece un zombie Y pues no te deja presentarte justamente normalmente en la serie Y lo peor viene un zombie pequeño Pues nada, vamos a matarlos y ya poder grabar bien Así que, LOL O sea, ¿están viendo lo que estoy viendo yo? Un zombie pequeño trepado en un zombie grande LOL Yo no sabía que se podía hacer eso Sabía que se podían montar animales Pero LOL, no sabía que se podían poner en... LOL, a ver, vamos a... Vale, pues nada, pasa nada Hola mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno, hoy nos encontramos en The Last of Legends Bien, ya lo pude pronunciar, bueno, no pronunciar bien Pero el caso es que comenzamos con un nuevo episodio Espero que espero la verdad lo vayan a disfrutar Pues nada gente, ahora yo estaba en casa y decidí salir a buscar una cueva Y pues es lo que vamos a hacer en este episodio Básicamente buscar una cueva Claro, ahora también hice algunas que otras cosas Solté cosas que no me servían para poder hacer las cosas Que obviamente nos van a servir, ¿no? Ahora, ¿qué cosas? ¿De qué cosas hablas? ¿Y por qué traes cubetas? Bien, perfecto, les voy a explicar, obviamente Yo hice obviamente algunas que otras hierro ¿Por qué encontré este lugar? En este lugar hay lava Entonces lo que hice fue obviamente crear cubetas Básicamente para con estas cubetas hacer un portal Y aquí de hecho hice una base para el portal Uno, un bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Bien? O sea que ocupo diez cubetas Aquí tenemos solamente seis Como ya pudieron observar Por lo cual aún nos faltan unas cubetas Nos faltan cuatro si no me equivoco Y esas cuatro pues yo ya las había hecho fuera de cámaras Y pues nada, vamos a tomar obviamente la lava de aquí ¿Y ahora para qué? Pues creo que ya se dieron cuenta de lo que voy a hacer en el episodio, ¿no? Exactamente Obviamente si pongo uno de lava y luego coloco el agua Pues obviamente se hace obsidiana, ¿no? Por lo cual eso estará bastante genial Ahora pues como verán tengo esta cosa, poción de curación La poción de curación obviamente me encontré a una bruja La maté mientras estaba curando y me soltó la poción, ¿no? Así que pues eso, ¿no? Vamos a... ¿Cuándo pasó eso? Pues simplemente fue hace rato cuando estaba comenzando Iba a comenzar a grabar, a presentar todo eso Pues me aparecieron mobs Y preferí luchar con ellos y todo eso Y ya después cuando se hizo de día obviamente Pues empecé ya ahora sí a grabar bien Porque si lo grababa de noche Pues obviamente me iban a interrumpir mobs Y todo eso, ¿no? Y por lo cual pues es eso Ahora lo que vamos a hacer como ya había comentado En un principio es buscar obviamente una cueva Nada más Bien, pues me he encontrado una cueva justo aquí Perfecto Bien, la cueva parece que está grande No sé si esté muy grande Pero vamos a ver Perfecto Tomamos el agua, perdón Y bien, encontramos carbón Bien, por ahí hay un zombie pequeño No pasa nada Vamos a hacer un pequeño puente justo aquí Perfecto, ahora sí Vale, gente Como vieron pues hace poco hice un corte En ese corte estuve pues obviamente tomando hierro y carbón y todo eso Básicamente lo que me iba encontrando, ¿no? Así que pues es eso Vamos a tomar De hecho aquí hay grava Si lo tomo De hecho se caerá la grava Y no queremos que pase eso de momento Así que vamos a pasar Miren, ahí hay un esqueleto Pues vamos a ir a matar a este esqueleto Rayos odio pelea en el agua Pero bueno, sí podemos matarlo Que igual no es tanto Y bien, ahora un zombie nos llega Así que pues nada Lo matamos normalmente, ¿no? Vemos que hay hierro Pero no pasa nada Acá hay más hierro Así que lo vamos a tomar Bien, pues nada Pues hice otro pequeño corte Y me he encontrado esto Ahora, ¿qué es esto? Pues básicamente esta piedra La voy a ocupar como decoración en mi casa ¿Vale? O sea, voy a hacer un tipo cocina Por lo cual esto me va a funcionar Obviamente Bien, me he encontrado a un enderman Que lo he visto Y él me ha visto Y pues básicamente viene a atacarme Por lo cual vamos a matarlo Se me hace un desperdicio Sinceramente Porque no te sueltan Perlas de Ender No hay en sí, ¿no? Pero pues no pasa nada Vamos a tomar obviamente Lo que sería el hierro Que nos hemos encontrado Bastante hierro Que está bastante genial, ¿no? Así que lo vamos a tomar Completamente todo Ya les digo Fuera de cámara Me he encontrado más materiales Así que pues eso, ¿no? Por si acaso A ver, vamos a ver Allí hay un zombie Y arriba hay un creeper Este es un zombie pequeño A ver Es que me cuesta un poco Matarlos cuando tengo Los controles divididos Pero pues no pasa nada, ¿no? Vamos a tomar obviamente El hierro que nos queda Por tomar Y pues nada Lo tomamos Bien, me he encontrado oro Ok, hice otro pequeño corte Y me he encontrado oro Y pues nada Vamos a tomar Bien, se me rompió el pico No pasa nada Vamos a crear de hecho un pico Tengo el inventario lleno Perfecto No pasa nada Colocamos Me trabo Colocamos la mesa de crafteo Y hacemos el pico Y pues normalmente Picamos el oro Bien, me he encontrado Una bruja Vamos a matar esta bruja Miren, a eso me refiero Cuando está tomando una poción Y la matas A veces te da la poción En este caso No me la dio Pues nada Bien, gente Ya he tomado varias cosas Me he encontrado La pila azul Y redstone Básicamente en pocas palabras Me encontré de todo Menos Diamante Así que pues nada Vamos a casa Pues nada Estamos en casa Obviamente llegué Directo a dormir Matamos a este zombie aldeano Perfecto Lo hemos matado Y pues ya está Ahora les voy a mostrar Algunas que otras cosas Suculentas Vean aquí Se me ha cocinado Lo que sería ¿Cómo se llama esto? Bueno, eso Vamos a colocar aquí Obviamente el hierro Ya que tenemos Bastante hierro Pues lo colocamos todo También conseguimos Obviamente lo que sería El oro Y todo eso Pero bueno Más que nada Colocamos aquí esto Ya se nos hizo Los ladrillos Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a rellenar un poco Miren aquí Tengo básicamente Los materiales Que he tomado Vamos a dejar Algunas que otras cosas Y acá también A ver el caballo Que me está estorbando Está pisando el El cofre Y pues si Lo está pisando No me deja abrir el cofre Así que lo tumbamos Por allá Y aquí vamos a colocar Algunas que otras cosas Como por ejemplo El hilo Ahí lo tenemos Bien gente Como verán Este es lo que sería El generador de piedra Bien O sea básicamente Tú rompes un bloque Y acá se hace Obviamente la piedra Y pues así Al momento de romperlo Pues lo que hará Es que el pistón Obviamente se recorra No solo el pistón De abajo Sino que también El pistón de arriba Solo que no se Ahí está Miren Solo vas rompiendo Y básicamente es así De abajo hay una tolva Por lo cual Toda la piedra Que vayas tomando Básicamente será A este cofre Como ya pudieron Estar observando Y así Solo tienes que estar Picando aquí Y obviamente puede Que tarde algo A veces va muy rápido Miren ejemplo Aquí va rápido Y a veces va algo lento Pero es normal de esto Y si quieren que deje Un tutorial De como hacer esto Es bastante sencillo Simplemente lo pueden decir Obviamente en los comentarios Si ustedes gustan O cosas así Si quieren que lo deje Y ya si veo que quieren Pues hago el tutorial Es bastante sencillo Simplemente Pero pues nada Vamos a hacer los ladrillos Que nos faltan Como verán También fuera de cámaras Movió un poco más Este lugar Creo que eso ya lo había dicho En el anterior episodio Perdón Ya saben que tengo Un poco de mala memoria Pero que no pasa nada Bien Vamos a colocar aquí Estas cosas Los ladrillos No nos ajustaron Bien Solo nos faltan Poco ladrillos Pero yo fuera de cámaras Bien Voy a acabar ya el episodio Espero lo hayan disfrutado Y pues sin más Yo me despido Y nos vemos Hasta un próximo episodio Cuídense Bueno Hasta un próximo video Cuídense Chau chau Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.